MMMMMM Muy buena a todos yo soy пока ante estamos aquí en una partida de duos con mi amiga Fatima y aquí tenis ya de vuelta el duo que siempre revienta y es una partida de 16 kills y nada que es una pedazo de partida y ya sabéis gente os quería decir una cosita que pronto vendrá el especial de 2000 suscriptores que será a partir yo creo que cuando lleguemos a los 2400 el viernes creo que lo subiré a la 4 o 5 de la tarde o por la noche, todavía no sé cuando lo voy a tener el vídeo y tal y nada gente, que si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis pronto el especial y a por esos 2500 suscriptores, venga a tope, gente hasta la próxima gente, ya sabéis, dejad un buen like si os ha gustado y suscripción si os ha gustado el vídeo y nada gente muchísimas gracias por el apoyo que hay ahora mismo en el canal y nada nos vemos en la próxima, bye bye no te vayas solo no te vayas solo no te vayas no te vayas solo no te vayas solo Tiene un tiro, tiene un escudo Tiene un tiro, dígelo Toma, ven Toma, ven Eh, una llama Eh, una llama Eh, una llama Eh, eh 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 Pes maniador Ah Eh 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 ¡Vamos! Hostia, no me he dado cuenta de esto. Mira, ven. Ah, sí. Hacia algo en el desafío. Joder, tío, me haría 25. ¡Vamos! Eh, ahí hay gente. ¿Dónde? Se está curando, creo, eh. Le doy con la miga. Cuidado. Pues sale. ¡Juma! Ahí está la mitad de la vida, tío. Encima es caracha que tiene. Me queda, me queda. Toma mi tío aquí. Venga. El escudo es mío. Toma. Toma. En el escudo. Ahí hay bolitos. Vente pa' piso, anda. Vente pa' piso, anda. Vente pa' piso, anda. Increíble. Ha caído aquí alguien en piso, o qué? Recibe un tío. Te sigo un tío. Te sigue un tío. Sí, con la fadera. Era uno, ¿eh? No, 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 no. Subarla. Tienes escar y esa vaina. Una vaina loca. ¿Quieres... ... lanzar manadas? No porque tengo vida. No porque tengo vida. me llevo la minigana en las aranadas en las aranadas en la minigana pero bueno ya pero tu ya sabes jugándote como un tiro de sniper con la minigana yo estoy porque te tomas el video no eh gente gente ahí adelante 257 está parado una cosa le da dos tiros en todo el headshot y no le afecta a ninguna bala va sin arma en la mierda tu también toma toma mira anda toma mira anda toma mira anda es que como el otro estaba super parado no le agrada el que estaba parado a ese le he reventado ah que ya un 4 o 5 no he de bajar vamos a tuneles a ver si hay gente yo me voy a dar yo me voy donde donde no va tu material por el caminito de maiki ahora me voy a dar ahora me voy a dar ahora me voy a dar la maja de baro me voy a dar gente tío se muerta gente tío se muerta eso no te lo esperaba maquina está en toque está en toque menos mal chaval que tenia lanzadera no? tenia dos lanzaderas yo no se lo esperaba no se lo esperaba no se lo esperaba bueno ya pero no tenia pinta de bueno no tenia pinta de bueno tengo gente tengo gente no se que hace este tio solo donde esta? donde esta? esta una bala esta una bala esta una bala esta una bala como me ha reventado tío dios matalo una bala una bala me ha reventado? no se ni como yo creo que tengo minis y botiquín tengo minis y botiquín botiquín tengo por minis tambien tengo por minis tambien tengo que me ha reventado de la bala eh tiene eso gato por lo menos no entonces no me curo entonces no me curo vale escudo vale me ha salvado la vida no si es lo que voy a hacer yo voy a curarme con el botiquín y lo llevo yo así por lo menos tenemos más salud buenísima tío que buena es quedan dos dos y un team de uno hay un droga allí pues a ver si te toca escudo hay otro droga allí no me ha quedado pues ya lo puedes abrir rápido que toca escar, bidón minis tengo fogata necesito curarme quedan team quedan team y un tío solo el tío solo me la sudo la verdad estoy por tomarme bidón tomate el bidón otro droga pues estoy viendo otro droga por ahí creo que ya sé dónde están creo que ya sé dónde están sí, están en el otro están en el otro gente 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 para acá, ven, ven por este lado me han tirado en grieta tío ahí hay botiquín y todo ahí hay sniper, eh, si quieres lo que voy a coger es el mini ah, vale, que lo voy a coger ya están allí, eh ya están allí, eh no no Eh, vaya la me está dando, tío, no me está dando Vea el de solo 9 más 7, 15, creo, ¿no? 16 16 Por GG Por GG Por GG Por GG Por GG Por GG